Hacelo móvil. In Your Face tiene aplicación. Bajalo del Play Store de tu teléfono Android. Hoy, sábado 31 de octubre, hay una gran cita en Estudio Theatre, porque los Future Jet van a estar presentando su disco de estudio llamado O'Clock. Obviamente no estarán solos, antes de ellos va a estar tocando Caro Merlo de Fly Fly Caroline, así que ya sabés, Caro Merlo, Future Jet, presentando su disco llamado O'Clock esta noche en Estudio Theatre, y ellos te invitan a que vayas a verlos. A verlos. Nosotros somos Future Ted, Flor Lucena y Diego Mema. Estamos por presentar nuestro primer disco que se llama O'Clock, el próximo sábado 31 de octubre en Estudio Theatre. Antes de nosotros va a tocar Carolina Merlo de Fly Fly Caroline, en un set más íntimo con pedales, ella sola. Después vamos a estar tocando nosotros. O'Clock es un disco que tiene 11 canciones, un disco en inglés que atraviesa sobre todo el pop y el folk. Ese tipo de música. Y que bueno, los esperamos a todos el 31 de octubre, este sábado, en Estudio Theatre. Esto es... Diyork Vags.